Vení, amiga, vení, amigo, estamos en el Ducó, acaba de ganar el Globo, acaba de ganar Huracán 2 a 1 frente a Colón en un partido clave, un partido importantísimo que tenía el Globo de Parque Patricios en la zona que ya hemos dicho, ¿no? En la zona de la muerte, porque se van a enfrentar con todo lo que están peleando ahí abajo y hoy el Globo, más allá de que arrancó perdiendo con un gol de carambola, ¿y cómo te vas? Una locura, que fue contento. Que gol de carambola, ¿no? Inmerecido. Pero bueno, el fútbol es así, vos no sabés cómo es. Pero se levantó rápido Huracán. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? Y todo, y además el final, que le pusieron huevo a todo. Increíble cómo cambió lo futbolístico, la entrega. Le falta un poco, vos sabés que le falta todo. Pero con respecto a los partidos anteriores del torneo, Martínez le cambió la imagen. Sí, 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 es más táctico, digamos, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero hoy te vas muy contento. ¿Cómo se festeja este triunfo? ¡Oh, me quedé a casa! Bueno, José Luis Perales. Bueno, a festejar. Totalmente. Gracias. Bueno, llegan los hinchas de Huracán. ¿Querían hablar, Luis? ¿No? Lean Farías en YouTube, gracias. Bueno, se retiran los hinchas de Huracán. Lógicamente que muy felices con esta victoria. Va a enfrentar a todos rivales directos. ¡Vamos, 16! ¡Te amo! ¡Yo te salí de la rampiste hoy! ¡Vamos, Lola! Bueno, se van muy contentos. ¡Vamos, Lola! Vení, vení. ¿Cómo lo viste? Partidazo del zorro. Una bestia ganó una gan. Feliz de todo. ¿Qué es lo que más te gustó hoy, Lola? La cualidad detuvo el zorro. La rompió y el paraguayo una bestia. ¡Aguante, saca! ¡Aguante, una ganada! Bueno, a festejar. ¡Vamos, una ganada! ¡Aguanta, una ganada! ¡Su madre! ¡Avila, está más gordo que mi viejo, hijo de puta! ¡Vamos, Lola! ¡Hay que comer los fatores! ¡Vamos, Lola! ¡Danny, vení! ¿Cómo lo viste hoy? ¿Qué es lo que más te gustó? Perfecto. Lo que más me gustó fue el compromiso del equipo. Hay jugadores que no pueden jugar más, pero bastante bien. Bastante bien. Lo vi bien. ¿Y en ese compromiso hay un compromiso 100% de todo el equipo? ¿Se lo ve? ¿Tanto lo que... Ahora limpiarán a los jugadores que limpiaron en junio, sí. Sí, veo otra cosa. Es otra cosa, huracán. Es otra cosa... Es distinto. Es distinto. No es lo mismo que abril. No es lo mismo que mayo. O sea, son otros jugadores. Está todo renovado y, bueno, bienvenido a ser. Que le haya tocado el grupo, por llamarlo de alguna manera. ¡Va, Huracán! De la muerte, no, pues... Ahora, hoy contra Colón, rival directo. La semana que viene contra Independiente. ¡Va, Huracán! Este es Huracán. Huracán va a pelear contra todos. ¡Va, Huracán! No somos Vélez, no somos Argentinos, somos Huracán. Somos el sexto grande. Gracias. ¿Y? ¡Colón, la tenés a ver, la cocha de Tubay! ¡Vamos, Huracán! ¿Y cómo lo viste hoy? El primer tiempo, desastroso. Estamos jugando terrible, pero... ¡Vamos, vamos! El segundo pliego ahí llegó el gol de ellos, pero después de los otros goles, ¡mágicos! ¡Va, Huracán! Bueno, ¿cómo lo viste? Juego más o menos. Están ahí... ¿Qué sé yo? Estoy re feliz. ¡Va, Huracán! Bueno, el análisis del festejo, ¿no? El grito de... ¿Y cómo lo viste? ¡Va, Huracán! Bueno, el grito de... ¡Va, Huracán! 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 Parejo, pero viste, con los miedos de siempre. Bueno, en los segundos tiempos, carta del asador, partido 1-0 abajo, había que poner todo. ¿Cómo claro? ¿Siempre está? Siempre está y hay que bancarlo y nada, no hay que putear, hay que bancarlo. Para siempre. ¿Qué es lo que más te gustó hoy del globo? La entrega, el compromiso, el fútbol, no sé, algo para destacar que hayas visto. Todo lo que mencionaste, más el aliento de la gente y ellos creo que lo sintieron adentro y bueno, nada, bien. Bien, y sobre todo, ir para adelante, que muchas veces, mucho para atrás, pero todo para adelante. En esta pelea que tiene Huracán, por el descenso, porque lo encuentra ahí, hoy Colón, la señora que es independiente, ese grupo de la muerte, ¿qué opinión tiene eso? Yo creo que hay que estar sereno de la cabeza y nada, pensar que va a salir todo más que bien. Pensar como un poco, un poco como hincha y un poco como jugador. La tranquilidad, eso es lo que va a salir adelante, la tranquilidad. Bueno, ¿y cómo se festeja hoy? La Huracán, guacho, la Huracán, corta, la Huracán y nada más. Si tuviera la edad del pibe, se festeja tomando cerveza y saliendo de joda, pero en mi caso, en familia, comiendo algo, me están esperando para compartir una pizza, una coca, gaseosa y nada, seguir adelante. Exactamente. Y a vos, amigo, ¿quién te gustó hoy del equipo? Puseto. ¿Sí? Lo aplaviste mucho, ¿no? Sí. Bueno, a festejar. Dale. Muchas gracias. Gracias, maestro. Chau. Bueno, ¿y cómo lo viste? Bien, el segundo tiempo. El primero, como el partido anterior, venimos mal en el primer tiempo. Pero con los cambios, vamos mejorando bastante. ¿Qué cambió el Huracán para que consiga la segunda victoria en condiciones de vuelta de local otra vez? ¿Qué cambió? La verdad que se ha rebalado en el defensor, porque veníamos muy mal. Veníamos para empatárselo a cero. Pero pasó eso. Se rebaló, metió un gol y salió del partido. Pasó en el partido Huracán. Con los refuerzos que trajo, la verdad, venía para ganar. Doblete de cócaro, ¿qué tenés para qué decir? ¡No, uau! Te amo, zorro, te amo. Gracias. Bueno, eh... ¡Huracán! ¡Huracán lo saca a la gente! Bueno. ¡Aguántelo acá, metita! ¡Aguántelo acá! Bueno, se van los fichas de Lowe Y mirá la felicidad con la que te vas ¿Cómo lo viste a Lowe hoy? Impresionante, en papel me lo confundí con Messi y con Neymar Bueno, bien Estos muchachos Demostraron lo que es jugar finales A partir de ahora tengo que jugar finales Con nuevo el corazón Esto es Huracán muchachos, gracias jugadores Gracias a la dirigencia que se despertó Se despertó antes de tiempo Y puso la cara Por fin, va Huracán viejo Y cómo lo viste Vení, cómo lo viste Como siempre, siempre acá en casa Gracias Bueno, ahora vamos a hablar un poco del análisis También de lo que dejó el partido Y cómo lo viste hoy Perfecto, de menor a mayor Se está buscando el equipo Pero este es el camino Este es el camino ¿Qué es lo que más te gustó hoy el equipo? El segundo tiempo El planteo del técnico Tirar todo a la cancha No borrarse nada Y ir para adelante Bueno, otra final más la semana que viene No da descanso esta Copa de la Liga Esto es... Tranquilo Estamos saliendo despacio Y la semana que viene Esperemos que sea con otra alegría Y otra victoria Muchas gracias Por favor ¿Qué partido ha pasado? ¿Qué partido ha pasado? ¿Cómo está? Todo bien La plata no compra la gloria Huracán salió jugando a la final Y se ganó también a la final Y ahora vamos por el campeonato Nosotros no vamos por el descenso Por el descenso Vamos por el campeonato Huracán Vamos Huracán Ahora sí Bueno, se sigue retirando ¡Oye Huracán! ¿Y cómo lo viste? ¡Avante Huracán! ¿Cómo lo viste hoy? ¿Quién es el que más te gustó? Cócaro Juego rey, contra bien ¿Te gritaste mucho los dos goles? Sí Ahí a cámara ¿Cómo lo gritaste? ¡Vamos Huracán! ¿Sí? ¿No vas a tener amasas? ¡Vamos Huracán! Gracias el amigo Bueno, dale vos ¡Vamos Huracán! Bueno ¿Qué es lo que más le gustó hoy Huracán? La Jets La actitud Gracias Bueno ¿Qué es lo que más te gustó hoy Lobo? ¡Eh! ¡Vení con mi perro! ¡La quemo! ¡Vamos! Mirá El perrito Perro, pobrecito Bueno Quedamos en el medio Vamos a correr un poquito más para acá Se van los hinchas de Lobo Muy felices Y Maestro Cortito ¿Qué es lo que más le gustó hoy Lobo? Todo Me gustó mucho Seguiría Los mediocampistas Bárbaros Los chilenos Espectacular Y Alfonso Una lombra Que todos los fines de semana Sea un rival directo ¿Es algo en contra O es algo que no hay que pensar? Porque hoy Colón Rival directo Sí En la semana que viene Independiente Rival directo Después B Después B Después de este video ¿Qué? Juegan algo No tiene nada que ver No, tenemos que ganar todos los partidos Y tenemos que jugar bien Así Estamos jugando Vamos 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 acá Vamos acá Vamos acá Ahí voy El Lobo Es lo más grande que hay en el mundo Bueno Lo más que hay Terrible A festejar Vamos a festejar Vamos a festejar Vamos a festejar Y emocionada Tenemos que ganar todos los partidos Todos los partidos No nos queda otra Final A la B nunca más Show Suerte A festejar Gracias 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 ¿Cómo lo viste hoy? Más o menos el primer tiempo Obviamente faltan cosas por mejorar Porque Nuevo fichaje Y todo Pero acorde a lo que van pasando las fechas Va a mejorar ¡Vame la fija, cuervo! Como dijo el muchacho Acorde que van a pasar las fechas Va a mejorar No tengo dudas Y bueno Va a salvarse Escuchame Vos sos pibe ¿Cómo festejas? Este triunfo Y Ahora ¿Vas a tomar algo o tranquilo? No Más que nada psicológicamente es difícil Porque Yo más que nada Que soy chico Nunca vivía huracán en esta situación Y te duele pensar que puede descender El club que uno tanto quiere Y bueno Te pone muy mal Que puede llegar a dar muchas cosas de la vida Porque Aunque sea un solo deporte Es algo con mucho sentimiento De la pasión Sí Una pasión Una locura Bueno Feteján Muchas gracias Gracias A mí me vas a hacer una nota Pero yo te conozco Mirá 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 esa aceita El zorro ¿Cómo estuvo el zorro hoy? Estuvo impecable El zorro como siempre Siempre pone huevo Lo critican porque se tira Pero él juega para el equipo Unos huevos así No hay interés No hay interés Cócaro Vamos Huracán Gracias Martínez por haber venido a Huracán Vamos que salimos todos juntos Beta Zafamos Gracias Y amigo ¿Cómo lo viste? Te sigo Es un crack Es increíble el paraguas Robo Vamos Huracán Vamos Huracán ¿Y qué es lo que más te gustó hoy del equipo? Vamos Huracán ¿Cómo jugó? Me gustó mucho Carrizo Jugó muy bien Metió mucho huevo Echeverría es un genio Estoy enamorada de Echeverría A fetejar A fetejar La hinchada Remontó el partido Bueno, muchas gracias Chau Chau papá Bueno, y ¿Cómo lo viste hoy? Bien, de Catamarca Primero venimos a ver Huracán Sí, primera vez que venimos a ver Huracán Sí, era la primera vez ¡Cómo venimos a Huracán! ¿Y cómo lo vivieron ahí adentro? Muy bien Fue una fiesta Fue una fiesta Estamos contentos Un primer tiempo duro Pero después que era que Huracán se asentó Y mereció el triunfo ¿Y de tu primera vez ¿Qué es lo que más te gustó de la cancha? Que cantaron Que se llenó Y Cócaro ¿Y vos también tu primera vez? ¡Cócaro, mi novio! ¡Va, Huracán! Bueno, y ¿Cuánto lo futbolístico? ¿Qué es lo que le gustó? La verdad que el primer tiempo fue duro Le costó Colón tocó la pelota Me pareció que le costó asentar su Huracán Después creo que Entre la presión de la gente Y la necesidad de ganar los puntos Se fue asentando Y creo que los cambios lo hicieron bien Roa me parece que le pone la pausa justa En medio campo La verdad que el segundo tiempo se mató Coincido que el número 3 Un jugadorazo ¡A Huracán! Uruguayo sin palabras ¿Vuelven a Catamarca ahora? Sí, nos vamos a Catamarca mañana Venimos para ver el partido Nos vamos a ver a Córdoba Nos vamos a ver a Córdoba Buen regreso Gracias Gracias ¿Y cómo lo viste? El primer tiempo fue parejo Y el segundo Una más que Siempre sale corriendo ¡Nos corrimos a Cháveres! Y el segundo tiempo ¿Por qué Huracán se queda con el partido? Y por los cambios Y no va a entrar bien Espere ¡Vamos a Huracán carajo! Espere va a andar bien Y quiero dedicarle este triunfo a toda mi familia Y para Juanse y Lucas son los dos mis pollitos de mi vida Aguante Huracán y lo amo Bueno, a festejar Sí, con la familia Con todos los sovinos Y toda la banda Muchas gracias No, por nada Yo maestro, muchas gracias Es por Leán Farías En YouTube Dale Nos vemos Muchas gracias Bueno, cerramos desde acá Ganó un lobo Como se habrán dado cuenta Dos a uno Frente a Colón Frente a Colón ¿Y cómo lo viste? Sí, dale ¿Qué digo? Lo que vos quieras Para mí que Puceto es un capo Y volvió para dar todo lo mejor Y aguante Huracán Que en esta salimos todos juntos ¡Vamos Huracán! Muchas gracias Bueno, cerramos con el mensaje del chico Una fiesta tremenda Una alegría increíble Grandísima de todos Los hinchas quemeros que se van Con este triunfo Con estos tres puntos Más que importantes Y recién lo decíamos A hoy, Colón Un rival directo La semana que viene Será independiente Nos reencontramos La próxima En cualquier otra cancha Hablando con los hinchas Haciendo estas reacciones Muchas gracias como siempre Por estar del otro lado Suscríbanse Dejen su me gusta Nos vemos Chau